Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Esta vez les traigo un video con ejercicios para casos de artritis y artrosis de las manos o de las muñecas específicamente. La artritis viene siendo una inflamación que se da en las articulaciones y que crea un dolor, una molestia digamos crónica. Y la artrosis por otro lado viene siendo una degeneración o un desgaste de las articulaciones que de igual manera son casos diferentes pero se pueden tratar ambos con estos ejercicios y estos movimientos. Se pueden ayudar para el dolor, para fortalecer también la musculatura, para aliviar esas molestias en las articulaciones. Cabe mencionar que todo lo que sea casos de artritis o de artrosis hay que estar consultando con un especialista, ya sea un fisioterapeuta o un doctor. Voy a irte aconsejando aquí con estos ejercicios. Vámonos con eso. Sobre todo cuando es tiempo de frío hay que procurar mantener las articulaciones de las manos calientitas. Te va a ayudar. Se le puede llamar de tracción que es como que tomar de tus dedos, cada uno de tus dedos y entre darles así como que un masajito, un giro y también al mismo tiempo haces como un estirón o un jalón de cada uno de tus dedos. Eso va a hacer que se genere un calor en las articulaciones. Le das como unos giros con un masaje así de lado a lado y luego también le das un estirón, un jalón. No te tienes que ir con movimientos muy bruscos sino que deben de ser muy suavecitos con gentileza. Esto lo puedes hacer por ejemplo un minuto con cada mano y si hace frío quizá lo puedas repetir dos veces. Un minuto con la mano, un minuto con la otra y luego después repites otro minuto con cada mano y así. Otro ejercicio muy sencillo es colocar tu palma sobre una superficie y hacer este movimiento. Abrir y cerrar tu mano. Esto lo puedes repetir a lo mejor tres series de diez repeticiones cada uno. Abres y cierres. Cuando abras la mano haces un poquito de presión y claro haces la repetición con ambas manos. Un ejercicio que utilizamos mucho para calentamiento ya sea en yoga o cualquier otra rutina que vayamos a trabajar sobre todo brazos. Es llevar las manos en puño y girar las muñecas. Este también es un ejercicio muy sencillo que puedes hacer prácticamente en cualquier momento que no estés usando tus manos. Puedes hacer diez giros a un lado, diez giros al otro y quizá vuelvas a repetir una segunda y hasta una tercera vez. Cabe mencionar que además de artritis o artrosis este ayuda también para el túnel carpial. Para ese problema puedes hacer esto, llevas la palma apuntando hacia el frente, el antebrazo bien estirado y con tu otra mano haces un empuje o tracción de esa mano hacia ti. Puedes hacerlo así, diez, quince segundos, una mano y luego con la otra mano igual, diez a quince segundos. Tienes asegurarte de estar empujando los deditos hacia ti para que se sienta el estiróncito aquí en la zona del antebrazo y también en la muñeca se debe sentir un estirón. Uno de los ejercicios más sencillos que puedes hacer prácticamente en cualquier momento que no estés usando tus dos manos a la vez es hacer así con las manos, abres y cierras, abres y cierras. Esto es muy similar a tener una pelotita de esponja en tus manos. Puedes hacer esto, diez repeticiones, descansas, repites otras diez, descansas y repites otras diez. Este ejercicio llamado la pinza también es muy útil para casos de artritis y de artrosis. Entonces consiste en llevar las las yemas de los dedos juntas y hacerlo con cada uno de tus dedos. El dedo pulgar se va hacia uno de los otros dedos y esto lo puedes repetir así varias veces con tus dos manos. Puedes hacer incluso, por ejemplo, diez repeticiones con una mano, diez repeticiones con la otra, descansas y haces lo mismo, otras diez con cada mano. Otro ejercicio también muy útil es llevar aquí en el huequito que queda entre tus dedos, tu otra mano, haciendo como un poquito de presión en ese huequito. Y así quedas por cada uno de esos huequitos, haciendo así como que un poco de presión hacia esa parte. Incluso así también puede hacer. Haces un agarre y haces un agarre y haces una presión al mismo tiempo aquí en la zona de tus dedos donde se separen. Para este ejercicio vas a ocupar un palo o cualquier mejor cosa que tengas así de similar. Le vas a amarrar un cinto, algo largo. Si es posible le puedes amarrar algo que acá al final tenga algo de peso. Y si no, no importa. El movimiento es lo que importa en este caso. Entonces vas a agarrar el palo o el material que tengas como apoyo y con tus manos así firmes vas a ir girando. Haces ese movimiento así girando las muñecas una a la vez. Puede ser que no le enredes nada, puede ser que no tenga cinto, que no tenga nada, pero se recomienda que le agregues algo de peso al final del cinto para que así tenga un mejor efecto de fortalecer tus manos, tus muñecas y todas las articulaciones que conlleva en esta zona. Y también se hace un poco de fuerza en los brazos. Igual lo puedes repetir hasta tres veces, descansando entre cada una de ellas. Este sería como un ejercicio físico y al mismo tiempo un ejercicio de respiración. Puede ayudar para casos de artritis, de artrosis, además del túnel cartiano. Y consiste en esto. Al inhalar lo haces con las manos juntas pero sin hacer tensión de ninguna manera, la espalda recta. Y al exhalar, ahí sí, haces una presión de las manos de manera que se debes sentir aquí en el antebrazo y a lo mejor hasta en los hombros un poquito de fuerza. Entonces inhalas, libera la tensión, incluso puedes separar tus manos y al exhalar presionas tus manos una contra la otra para que se ejerza esa tensión en los antebrazos, en los hombros, en esta parte incluso puede que también se sienta un poco en el bíceps. Bueno, esto va a ayudar para fortalecer las articulaciones. Entonces inhalas, liberas la tensión y exhalando haces la presión. Esto puedes hacerlo ya sea de pie o también puedes hacerlo estando sentado. Solo asegúrate de tener la espalda bien, bien recta. Para el siguiente ejercicio vas a ocupar un poquito de peso. Si tienes una mancuernita procura que sea muy ligera, quizá de una libra. O si no tienes nada de eso, con cualquier lata o botella lo puedes hacer. Aquí sería colocar tu mano, igual en una superficie, el antebrazo que quede así, de esta manera. Y con la muñeca vas a hacer el movimiento así, de abajo hacia arriba. De esta manera, que baje la mano y que suba. Puedes hacer esas protecciones 10 veces. Y luego ya que termines esas 10, giras la mano y haces lo mismo, pero ahora con el dorso de la mano hacia arriba. Descansando entre cada serie. Lo haces por ambos lados. Para empezar puedes hacer primero nada más una serie. Después le vas aumentando a 2, hasta que sean 3 series de 10 repeticiones cada una. Y otra muy buena opción para artritis o artrosis es con un aceite humectante. Yo voy a usar aceite de almendras. Te das un masaje en tus manos, en los dedos de tus manos. Esto puedes hacerlo independientemente de los ejercicios. Si hiciste o no hiciste ejercicio, no importa. Pero se trata aquí de hacer así un masajito generante. De manera que vayas ahí abarcando no nada más los dedos, no nada más las manos. También hacia las muñecas o incluso hacia el antebrazo. Tanto puedes ir. A lo mejor movimientos así circulares en tu muñeca. Abarcando con el antebrazo también. O incluso desde esta zona hacia la mano. O haciendo así como que estás empujando la fuerza del antebrazo hacia la mano. Otra cosa que resulta muy muy agradable es hacer ese mismo movimiento. Pero desde acá hasta la llenita de los dedos haces así como si estuvieras jalando. Como si quisieras jalar los dedos de las manos. Te recomiendo tomarte tu tiempo. No te des mucha prisa haciendo eso. Igual el aceite es opcional pero yo te lo recomiendo más para que resbale mejor en la piel. Y además si eres de piel muy reseca o tiendes a lavarte mucho las manos. Esto te va a ayudar muchísimo para quemetar tus manos. También asegúrate de darle aquí entre los huesitos de los dedos y también darle parte del masajito. Tanto en el torso de la mano como también en la pared. También puedes hacer aquí una presión en estas zones. Espero que te haya gustado este video. Estas recomendaciones para inflamación o degeneración de las articulaciones de tus manos, de tus dedos. Te invito a que te suscribas a mi canal para más videos de yoga, más videos de rutinas de ejercicios. Yo también tengo recetas saludables. Y te invito a que compartas estos videos con tus amigos, con tus familiares para que así ellos también puedan beneficiarse de ellos.